¡Hola, hola mis amores! Espero que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Les cuento que estoy en el avión con destino a Santa Cruz de la Sierra, que luego me embarcaré en otro que va a llegar a Cochabamba. Por fin voy a llegar a Bolivia. ¡Qué ilusión! Pero también les cuento que falta un minuto para que sean las 12 de la noche, hora española. Bien, así que vamos a hacer pues lo que es la costumbre, comer las uvas y pedir deseos. Vamos a estar atentos a las campanadas. Ya nos han dado la luz, es decir que ya estamos en pleno vuelo. Y no sé si pueden escuchar, pero vamos a comenzar con las campanadas y a comer las uvas. También en cada uva que coma voy a coger una estrella que se las voy a pasar a ustedes para que ustedes cojan, reciban y desilumine toda su vida. Les quiero muchísimo. Vamos a oír atentamente. Avisan cuando digan que no escucho bien. A ver, las campanadas. No sé, vamos a estar atentos. Atentos, atentos a las campanadas. ¡Atentos! Señores pasajeros, vamos a dar las campanadas con la hora canaria porque ahora mismo no nos ha dado tiempo. Así que aproximadamente en una hora vamos a hacer... Nada, vamos a esperar una hora para poder hacerlo. Eso, vamos a retrasar a la hora canaria, pero recordar que les quiero mucho y que las estrellas pues van para ustedes. Hora canaria. Bueno, pensándolo bien, también vamos a estar más arribita del todo, más cerca de las estrellas. ¡Bien! 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 La canaria, también la canaria y la portuguesa. En una hora, en un plato, la tradición con el weintraub. Les quiero decir también que en la vida tenemos que sacar de lo malo cosas buenas. De todo lo malo, cosas buenas. Hemos estado pasando pues una situación un poco complicada, difícil, porque el día de 28 teníamos que salir del vuelo de Madrid a Santa Cruz para llegar destino Cochabamba y no ha sido posible. Pero gracias a ello he conocido unas personitas maravillosas. Ahora les pondré la fotografía aquí para que lo vean. Y bueno, bueno, y si no, pues ya cuando edite el video. Que sepan que les quiero muchísimo. Y como les digo, que de cada cosa mala siempre hay que encontrar las cosas buenas. La cosa buena es de que estoy teniendo una experiencia diferente en la vida. El de pasar una noche vieja o año nuevo en el avión. La intención era pasarla con mi familia, pero no pudo ser. Así que bueno, pues lo estamos haciendo en el avión y ya saben, vamos a estar en el cielo, arribita, arribita, cerca, cerca de las estrellas para poder mandarles pues una estrella y que les ilumine la vida y que les guíe y pues les dé mucha suerte. Les quiero muchísimo, así que vamos a esperar esa horita y ya volvemos con el video y la grabación porque no van a estar esperando una hora de vuelo, ¿verdad? Hasta ahora. Hola de nuevo, mis amores. Estamos aquí. Ya van a comenzar los cuartos de las campanadas. Así que preparados todo el mundo, todo el mundo. Vamos a celebrar comienzo de año. Y ya saben, estas son las cosas que pasan cuando uno está grabando y cosas que se editan en las grabaciones, que se cortan. Y bueno, pues en esta ocasión no voy a cortar nada y van a verlo todo tal cual. Las cosas que suceden en una grabación. Bueno, pues tenemos aquí ya nuestras uvitas preparadas y esperando a las campanadas. Bueno, la gente parece que está muy cansada, no hay alegría. Creo que porque todos hemos pasado días difíciles queriendo estar con la familia y no se pudo. Porque la mayoría de este vuelo son los que hemos perdido el vuelo anterior. Así que, bueno. Pero bueno, nosotros nos vamos a poner alegría. Siempre, siempre a la vida hay que ponerle alegría. Y ya saben, pues vamos a coger una uvita. Que ya tengo aquí preparadas nuestras uvitas. Que han sido tan amablemente, pues, en ofrecernos la línea de aire Europa. Y bueno, aquí haciendo anuncios a aire Europa. Bueno, no me puedo quejar, nos han tratado bastante bien. Ya con lo mal que lo habíamos pasado. Y pues, ya saben, que vamos a coger una estrella y una uva. Así que, ya estamos arriba, arriba ya. Y claro que estamos cerquita, cerquita. Bueno, no tan cerca las estrellas. Pero vamos a hacer de cuenta que estamos arriba del todo, cogiendo estrellas. Les deseo lo mejor. Cada año, cada minuto de su vida. Que sea un regalo y lo disfruten. Señores pasajeros. Ahí vamos. No he pensado en esto. No he pensado en la mascarilla. La mascarilla, a ver cómo yo las uvas con la mascarilla. Es que, Zayda, que no piensas, Zayda, no piensas. Ay, no. Ya vienen los cuartos y se nos cae el móvil, señores. Allá vamos. No, ya vienen los cuartos y se nos cae el móvil. ¡Bien! ¡Bien! ¡Feliz año! ¡Feliz año! No sirve. Se nos ha roto esto. Un fraude. Ha volado hasta la mascarilla. Ah, está aquí. ¡Feliz año! Pero, Zayda, se nos cae el móvil. Nos han timado en los chinos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Se ha roto. No ha servido. Nos han timado en los chinos. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Feliz Año! ¡Bravo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Igualmente, cariño! ¡Feliz Año Nuevo, corazón! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Este es el ánimo del vuelo UX-25. No hay mucho ánimo, ya pueden ver, pero hay que ponerle alegría a la vida, que es cortita. Son tres días y hay que ser felices. Así que, ¡Feliz Año! Con nuestro pinito que nos han timado en el chino, como venía en la bolsa, no se veía si estaba roto o no. Ya les digo que estas son cosas que pasan cuando no se editan los vídeos. Los pelos de la loca de la Zayda, ni todas las cuestiones. Les quiero mucho, que tengan un buen año, les deseo lo mejor. Y bueno, pues me despido y ya cuando llegue a Bolivia, les mostraré qué tal pues todo aquello. Un besito muy grande. ¡Feliz Año! ¡Adiós! ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año! Luego les pasamos un poco de cava, ¿vale? ¡Olé! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Nos van a pasar cava, eh! ¡Olé! ¡Alegría al cuerpo! ¡Aquí! Bueno, les quiero mucho, ya saben, a disfrutar cada día, a disfrutar de esas estrellitas que les he mandado, que les ilumine su día. ¡Adiós! ¡Saludos a todos! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!